Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. Este y volano, dice, ¿qué ganas? Bonita canción para empezar esta mañana de martes. Con la alegría de saludarte y agradecer que estés con nosotros. Esta sintonía es como todos los días, desde hace cuatro décadas, más un año y un poco más. Es la oportunidad de reunirnos con gente muy interesante. Es la oportunidad de reunirnos con colaboradores estupendos que siempre llegan con temas muy interesantes. Los ponemos en la mesa, los analizamos, platicamos de ellos. Siempre en ese tono sabroso, en ese tono que a esta hora de la mañana se antoja. Estés haciendo lo que estés haciendo y que podamos llegar con algo que provoque en ti la intención de buscar más información. De que te lleves algo que puedas compartir con otros. En fin, de crecer. Ese es ese programa, este programa La Mujer Actual busca eso, ir por algo más y mejor cada día dentro de ti. Fíjate que hoy se celebran varias cosas, por aquí estoy leyendo, que es el Día Contra la Censura en Internet. Fíjate nada más, eh. Día Mundial Contra la Censura en Internet. A mí me mueve mucho esto. Vamos a abordar el tema. También es Día Internacional de los Tuiteros. Felicidades. Yo no sé cómo se les dice ahora. ¿Se les sigue diciendo tuiteros? Aunque sea ahora X. Ya lo vamos a preguntar al especialista en un ratito más. También es Día Mundial del Glaucoma. De todo esto nos vamos a ocupar en el programa La Mujer Actual. Fíjense que tendré la oportunidad de recibir a gente de veras encantadora. Como ya en este inicio, Claudia Arruñada, maestra en comunicación académica de tiempo completo e investigadora en inteligencia artificial, especializada en comunicación digital, publicidad y marketing, integrante del Departamento de Comunicación de la Ibero. Muchas, muchísimas gracias, Claudia, por decir que sí a esta invitación. ¿Cómo estás? Súper bien, Janet. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Qué bueno, gracias en verdad y sobre todo los temas, los dos son muy buenos, ¿no? Sí, todos están vinculados entre sí. Bueno, no el del glaucoma, por lo pronto censuran internet y los tuiteros sí tienen por ahí su nudo de vinculación. Y sí, es un tema con el que nos podríamos pasar horas y horas platicando. Pues trataremos de resumir para que en esta primera media hora lleguemos a algo que nos tranquilice. Sí. Porque ese es el asunto, ¿no? ¿Qué se entiende por cibercensura? Primero me gustaría, para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, tengan fresca toda la información, acordémonos de qué es la censura o qué se considera censura. En términos muy generales, es cuando un agente externo normalmente se le asocia a gobiernos o a circunstancias de poder, lo que hace es restringir comunicación o información para que el ciudadano o la ciudadana no pueda tener todo lo que necesita para tomar una decisión. Eso es la censura. Absolutamente cierto. Muy buena definición. Justo sucede de muchas maneras. Se cree que es como el deliberado cerrar medios, apagar la tele, quitarnos cosas, pero de pronto pues también es mucho más sutil el quitar ciertas concesiones, como en algún momento sucedió en este país que los periódicos no podían imprimir porque la concesión del papel la tenía el gobierno. Es una forma de censura. No te estoy cerrando el periódico, pero no te estoy dando el papel para que imprimas. Entonces, vamos, hay muchas maneras en las que la censura se puede presentar y hoy en día es un tanto más sutil. Y ahora vamos a hablar de cibercensura. Cibercensura, tal cual, es cualquier medio empleado por instituciones. Nuevamente, se le atribuye mucho a los gobiernos, pero también puede ser instituciones privadas o aquellas que tengan, pues, intereses de poder, intereses económicos, mediante los cuales se restrinja el acceso de los usuarios a Internet. Y aquí hay muchas particularidades porque a Internet lo concebimos como un ente, grandotote, cuando en realidad Internet son red de redes. Hay muchas cosas por ahí vinculadas. Hay espacios que no están para nada reglamentados, que incluso son muy complicados para que los usuarios comunes, cotidianos puedan acceder, como la Dark Web o esta web oculta, en donde, bueno, pueden suceder un montonal de cosas. También hay entornos destinados únicamente a cuestiones gubernamentales, de gobierno, militares, incluso, de seguridad. Y, por supuesto, están los entornos en donde convivimos nosotras todos los días, al que se le conoce como la Triple W o la World Wide Web. Entonces, ahí adentro, pues, se mueven un montonal de cosas. Empezando porque muchos de estos entornos, por supuesto, que están reglamentados o controlados por particulares. Las plataformas que hoy en día nosotras utilizamos para subir nuestras fotos, compartir nuestro día, consumir algo de información, la plataforma que ahorita nos está transmitiendo en vivo, pues, por supuesto que le pertenece a alguien, ¿no? Un grupo de alguienes, y esos alguienes, pues, claro que nosotros ya tendemos a entrar y suscribirnos a todo, este, y no leemos los términos y condiciones normalmente. Pero, honradamente, dime quién va a leer esa cantidad de información en letra chiquita. Abajo dice acepto, pues, aceptas. Tú, pues, todo el mundo acepta. Si no me quedo afuera, pues, aceptamos. Exactamente. Esa es la realidad. Es la realidad. Y, además, esos términos y condiciones, por supuesto, que tienen actualizaciones, y conforme se va complejizando el asunto, ahora que tenemos inteligencia artificial un tanto más sofisticada, inteligencia artificial, ya lo platicamos la última vez que nos vimos, está operando desde hace un ratote entre nosotras. Así es. No sabíamos qué era, pero vive con nosotros. Exactamente, pero ahí estaba. Pues, bueno, cada vez que esto se actualiza, se actualizan estos términos y condiciones, y usualmente, pues, le estamos dando clic a aceptar y más bien no leemos. No con esto estoy diciendo que ahí se presente censura, pero sí se presentan ciertas restricciones, como, por ejemplo, esta polémica que existe con los pezones en Instagram. Sí. Que no puedes presentar los pezones de una mujer, pero sí los de un hombre. Exacto. A pesar de que hay muchos ejercicios, incluso hasta medios satíricos y cómicos, en donde, pues, únicamente ponen la parte del cuerpo y no necesariamente te dicen de dónde viene, y entonces, pues, bueno, el algoritmo se vuelve loco y mejor cancelamos todo. Así es. Ahora, otro tipo de cibercensura, que es lo que nos lleva a lo que vamos a platicar hoy, es la que tiene que ver cuando deliberadamente un gobierno o una estructura de poder restringe la posibilidad a los usuarios de acceder a la información y a profesionales como los periodistas de manifestar o de diseminar información que no pueda convenir a los intereses de estos grupos de poder. Y hay, bueno, muchísimos casos. Algunos son, híjole, súper rudos y otros son un tanto más sutiles entre los que desafortunadamente ya se cuenta nuestro país. Sí, lamentablemente. Esa es la realidad. Así es. Pues has puesto sobre la mesa este asunto, que es fuerte. Sí. Claro, tú sabes que publicas y sabrás que lo más seguro que sí, sabiendo de qué se trata la cosa, va para abajo. Sí, más que va para abajo, en nuestro país sucede algo un tanto más sutil, o no, dependiendo de la moneda donde estemos. Acá se ha caracterizado por una guerra de bots o de troles en donde tú emites una opinión que sea contraria a los intereses del grupo en poder o del grupo que esté ahí frente al gobierno y pues bueno, te empieza a llover una cantidad de gente hasta que aquello es incontrolable. El caso es que no sabemos si es gente realmente. Exactamente, muchas veces no lo es. No lo es exactamente, todo está manipulado, todo está manejado. En fin, yo creo que todos debemos conocer este tema, conocer también las formas, la gobernanza. Hay una serie de formas de hablar en estos niveles que también no estamos tan acostumbrados. Así es, y que además de todo, digo aquí la primera gran invitación que yo le hago a las escuchas, a los escuchas es, hay que asumir nuestra responsabilidad como usuarios. No podemos solamente, ya no solo es el leer los términos y condiciones que ya vimos que es una cosa bastante complicada, sino el entender que también lo que suceda en la red depende de mí y de mi actuar, de cómo comparto y consumo información. Así es, de mi responsabilidad al respecto. Y acá, retomando un poquillo de dónde viene este día, se constituye oficialmente a partir de 2009 y lo hace esta organización mundial, Reporteros Sin Fronteras. Así es, ¿ahí lo dejamos? Lo dejamos ahí. Para ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con Claudia Arruñada. Quédense aquí, esto es muy importante, vía mundial contra la censura en Internet y vía internacional de los tuiteros. ¡Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque hoy está con nosotros Claudia Arruñada, maestra en comunicación académica de tiempo completo, investigadora, una mujer que sabe mucho de inteligencia artificial. Ella es una mujer que de verdad, hoy en este Día Mundial contra la Censura en Internet y vía internacional de los tuiteros, tiene mucho que decirnos. Escuchen la claridad de su... con su experiencia, nos habla puntualmente, baja toda esta información, la pone para entenderla, qué es de lo que se trata. Nos quedamos en el arranque de todo este Día Mundial. ¿Quiénes son precisamente quienes promueven que haya un día como este? Quienes promovieron el primer Día Internacional contra la Censura en Internet fueron los chicos y chicas de Periodistas Sin Fronteras, que es una ONG internacional que justamente vigila que se ejerza el libre periodismo y la libertad de información y de diseminación de información en todos los países del mundo, particularmente, pues sí, se enfocan mucho en Occidente, pero por supuesto, y es en donde se presentan los grandes nichos de cibercensura en Asia. Digamos que hace rato más o menos definíamos que era cibercensura, que tiene que ver con que un aparato de poder, podemos llamarle gobierno, podemos llamarle dictadura, dependerá del lugar en donde estemos, incluso tiene que ver con fracciones de guerra y demás, lo que hace es que deliberadamente restringe el acceso. Este puede ser una restricción total, como sucedió en Myanmar, en donde básicamente les apagaron el Internet. Y entonces, en un momento coyuntural muy importante, en donde había un conflicto armado, pues la gente no sabía qué estaba pasando, no sabía para dónde correr, y usted acuérdese que uno de los principales medios de control, pues por supuesto es el miedo. Así es, y lo lograron. Y justo en estas épocas en donde, nomás imagínese usted que ahorita nos apagan el Internet en algo tan bobo, como este tráfico demencial del que venimos, y veníamos muy empecinadas en que Waze nos estaba diciendo para dónde ir, cuánto tiempo faltaba. 20 PAC, sin red. Ajá, sin red. Y no sabemos para dónde vamos, no sabemos cuánto tiempo falta. No, 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 no. Y entonces empieza la ansiedad, y yo no sé por qué está parado, a lo mejor pasó algo allá adelante. Ahora, llévelo a escalas muy importantes, como escuchar bombardeos, escuchar balazos. Ay, no, no, no. No saber qué está pasando. Esa es, esa es como la forma más brutal de cibercensura. Te corto el acceso completo a la información. Y lo pueden hacer con la mano en la cintura. Lo pueden hacer con la mano en la cintura. Ahora, ahora platicaremos por qué pueden hacerlo y cómo pueden hacerlo. Otras formas, un tanto más sutiles, pero no por eso mejores o más dignas, pues es lo que sucede todos los días en países como China, como Cuba, en donde tienen una restricción sectorizada. Es decir, sus usuarios no pueden entrar. O sea, aparentemente tienen acceso a internet, pero no tienen el acceso que nosotras tenemos. Completo, así. Solo pueden entrar a determinados lugares, en determinados momentos, e incluso, supongamos, pueden entrar a el equivalente de Google en China, y aún estando ahí, no pueden hacer una búsqueda con toda libertad, porque hay restricciones temáticas. Hay determinadas palabras que no les van a arrojar ningún tipo de resultado. O, por ejemplo, lo que sucede en Irán, que hay una cibervigilancia férrea, en donde, si por algo yo subí, tenía un blog personal, hay muchísimos casos, precisamente, que están protegidos por reporteros sin fronteras. Yo tenía un blog personal. Acuérdese que usted puede sacar un blog muy fácilmente. Y con esto, se implementa algo que conocemos como prosumer, que es la figura más importante que tiene internet. ¿Quién es un prosumer? Una persona que puede consumir, pero también producir información. Y cuando empezó esto, que es en el 2009, pues estaban los blogs de moda. Todavía no era tantísimo el auge de las redes sociales. Hoy en día, pues tienes TikTok, en donde muy fácilmente puedes poner la cámara frente a ti, de tu teléfono, y grabar completamente, no solamente tu opinión, sino si está sucediendo algo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede en Irán? Pues todo el tiempo están vigilando, que los usuarios, si por algo tuvieron acceso a alguna red social, y lograron subir algo, en ese momento son detenidos. Y son, pues llevados a prisión, y bueno, todas las penas que desafortunadamente suceden en aquel país. Y por supuesto, dependerá, no solamente de lo que dijiste, sino incluso de tu género. Las penas son mayores si eres mujer. Claro. Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y bueno, hace ratito platicábamos que Reporteros sin Fronteras, a partir del 2009, que instituye este Día Internacional, también saca año con año un informe, que le llaman el informe de los enemigos de internet. Wow. Ha ido diluyéndose, pero no con eso ha dejado de ser complejo. Antes era un documento un tanto más robusto, ahorita ya no es tan robusto, porque hacen otro tipo de activismo. Ahora les platicaré de qué va, pero cada año tú puedes encontrar el listado de quiénes son los enemigos de internet. Y a partir del 2020, muy desafortunadamente, México entró en esa lista, en donde sí hay restricciones. ¿Cómo pueden suceder las restricciones? A ver, se nos ha vendido la idea que sí, era como la utopía original de que internet es este espacio libre, en donde podemos compartir información, en donde tenemos acceso a aprender, en fin, comunicarnos con el otro, entender otras culturas, etcétera, etcétera. De ahí que se acuñara el término gobernanza, no gobierno, en donde, si bien hay reglas, tampoco hay tanta punitividad, en tanto que hay varios organismos quienes se ponen de acuerdo para que internet funcione. Y se ponen de acuerdo en tres grandes rubros, la infraestructura, la conectividad, o las redes de comunicación, y, por supuesto, los contenidos. En esta última parte, sobre todo, tiene que ver el asunto de derechos de autobus. Claro, claro. ¿Dónde entra la posibilidad de la cibercensura? Particularmente en el punto número dos, que tiene que ver con las redes de conectividad. Nosotras, nosotros, tenemos en casa este pequeño aparatito que se llama modem, que nos lo puso un proveedor de servicio. Así es. Y este proveedor de servicio, a su vez, tiene una gran red, una gran configuración, en donde, a partir de fibra óptica, y a partir de otros elementos, pues, bueno, distribuye el servicio a cada uno de quienes lo contraten. Ahora, toda esta distribución territorial, por supuesto, que tiene que ver con espacios gubernamentales, con acuerdos con el gobierno, con convenios, que sí están normados, siempre buscando que, pues, la gente pueda acceder a Internet, porque, acuérdese que la ONU ya lo nombró derecho humano. Así es. Sin embargo, pues, dentro de esa conectividad, al final, estos proveedores de servicio también tienen, vamos a ponerlo en términos metafóricos, la posibilidad de abrir o cerrar la llave a ciertos espacios. Exactamente. Así es como sucede una de las principales formas de cibercensura. Otra de las formas es lo que decíamos, el lanzar una red de bots, que normalmente son cuentas creadas en redes sociales particularmente o en otros entornos en donde, pues, está hecha primero para el acoso. Empujar, 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 insultar, insultar, insultar. Llevar odio, miedo, hambre de entración. Y luego, también están hechas para el desprestigio, para que alguien sea cuestionado, para que pierda credibilidad frente a quienes les están escuchando. Esa también es una forma de cibercensura. Completamente. Y es la que vivimos en México. Es cierto. Desafortunadamente. Nos queda minuto y medio, mi querida Claudia Arruñada, en esta entrega del día de hoy que se ha ido como agua. Como agua. ¿Qué nos dices para cerrar, para hacer ese uso correcto? Tú hablaste claramente de la responsabilidad y yo me quiero quedar con esos puntos a mí como usuaria, a todos mis amigos y amigas, son ellos y son los hijos, todos usamos internet. Así es. Yo, la invitación principal que les haría es a no quedarse con la primera cosa que escuchen. Muy bien. Siempre estar confirmando, siempre estar buscando otras redes de conocimiento. Muy bien. Acercarse a estos entornos activistas en donde nos están trayendo la posibilidad de otros métodos de información. A partir de este día, muy rápidamente, les platico que Reporteros Sin Fronteras, a través de un juego que es muy popular, seguramente las mamás lo conocen, Minecraft. Claro. Una de las bibliotecas más grandes de información sin censura, Reporteros Sin Fronteras la puso en Minecraft. ¡Ay, qué maravilla! Para que la gente pudiera entrar y consumir información que de otra manera está perdida. uno de los reporteros y una de las investigaciones que están allá arriba le pertenecen a Javier Valdés. ¡Guau! Sí. ¡Qué interesante esto que nos estás diciendo! ¡Gran remate! Para que, pues, sepan ustedes la labor que están haciendo Reporteros Sin Fronteras. Yo espero verte nuevamente, Claudia, en la próxima. Cuando tú quieras. Aquí estoy. Es para mí un gustazo, de verdad, esta colaboración. Gracias, de verdad. ¿Y tus redes sociales cuáles son? Me encuentran en Instagram principalmente como Clarsa. Estoy en LinkedIn, también échenme por ahí, me buscan con mi nombre. En La Mujer Actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Gracias por seguir en esta sintonía. Como les decía al principio del programa, hoy es Día Mundial del Glaucoma y buscamos a un supermédico para estar con nosotros en el programa y logramos que nos diera el sí para esta entrevista. Es el doctor Juan Manuel Paulín Huerta, jefe de oftalmología del Centro Médico ABC Santa Fe. Doctor, gracias, gracias, gracias. Qué bueno que podamos hablar de glaucoma con una autoridad en la materia como lo es usted, pero ya rompimos el turrón como lo eres tú. Correcto. Gracias. Primero, gracias por la invitación y por la lindísima introducción. Sí, día importante, Día Internacional del Glaucoma. La idea es ahora hacer una medicina preventiva y el glaucoma sigue siendo una causa de ceguera a nivel mundial, no solo en el país, pero es un tipo de ceguera, una causa de ceguera tratable cuando se detecta a tiempo. Esa es la clave. A eso vamos a llegar paso a paso. Debo decirles que el doctor Paulín Huerta se formó como médico cirujano en la Universidad La Salle. Sí. Es su alma mater. Arcillista de corazón, sí. Realizó la especialidad en el Instituto de Ophthalmología Conde de Valenciana. Qué lugar, ¿verdad? Un lugar mágico. Mágico. Lleva muchos años haciendo una labor importante por todas las personas que tienen un problema en sus ojos. Sí, te diría que mucho trabajo y al mismo tiempo es una gran enseñanza el poder colaborar con tantos pacientes que requieren de una atención especializada. Somos un hospital escuela también de donde yo muchos años fui maestro e instructor y pues bueno la vida nos tiene en la jefatura del Centro Médico ABC. Qué lindo, doctor. Pero es algo que mantenemos, sí. Y además ahí se le hizo un homenaje hace poco a nuestro amigo Alex Cruz. El doctor Alejandro Cruz que por años estuvo colaborando con nosotros en La Mujer Actual un hombre al que de verdad respetamos mucho un magnífico oftalmólogo un un hombre además muy querido en su gremio. Cien por ciento Alex Cruz que es un gran médico extraordinario cirujano pero sobre todo un gran ser humano hoy con algunos temillas de salud pero pero lo queremos bien y si recientemente le hicimos un homenaje un bien merecido homenaje un bien merecido porque los homenajes deben ser en vida doctor en vida y el que todo el público la gente que que sintió sus manos le agradece eternamente ustedes que devuelven la vista ustedes que que hacen todo porque una persona vuelva a ver que tenga pues es que todos los sentidos son importantes sí la vista pero la vista ay doctor de veras que aquí sí es es fundamental atendernos tenemos dos sí que padre que tenemos dos ojos y hay que cuidarlos a los dos todos los dos tienen tienen una razón de ser de estar a una amiga radioescucha de este programa doña Elvia John San Román la acaban de de operar de catarata y me dice todavía no veo bien qué difícil es no ver bien Janet me dice pues sí un ojo que no funciona y ya pierdo la tercera dimensión este me choco con las cosas 100% claro porque además no no tratamos no operamos un ojo pensando que tenemos otro de repuesto el valor que cada uno de los órganos tiene y sin duda alguna te diría como bien expresas todos los sentidos son importantes pero nada como la visión y somos yo lo digo todos los días en la consulta mis pacientes somos privilegiados de vida de poder hacer este trabajo y no sabes las historias que se viven en la consulta en esa primera vez en tu paciente que viene pues minado porque bebo rosso y cuando lo das de alta en esa última consulta cuando lo ves sonriente cuando lo ves con una mirada pues no solo agradecida sino iluminada nada como volver a ver bendito sea Dios pues vamos a hablar de glaucoma doctor ¿qué es? ¿qué pasó en ese ojo? ¿por qué glaucoma? hay que hablar de glaucoma sí y yo quiero robarte unos segundos para primero explicar cómo funciona un ojo brevemente y aterrizarlo en el glaucoma maravilloso el ojo es como una pequeña cámara fotográfica el ojo tiene un sistema de lentes en la parte anterior y al fondo el rollo fotográfico los lentes son dos uno por fuera uno por dentro por fuera la córnea los problemas de graduación miopía y permetropia son problemas de la córnea adentro tenemos otro lente el lente interno que se encarga de la visión cercana el cristalino un lente que nos deja de funcionar y nos da la presbicia o vista cansada y que al tiempo se nos opaca y que le cambiamos de nombre le llamamos catarata es la disfunción y opacidad del cristalino y que quienes somos cirujanos de catarata lo que hacemos todos los días es quitarlo por un nuevo poquito lo que me platicabas de tu paciente es quitar ese ese como callo que se fue formando es una lenteja que era transparente y ahora es opaca y que ahora con los avances de la cirugía actual podemos pulverizar y reemplazar por una prótesis del cristalino es ciencia ficción pura ya lo que se puede hacer en un ojo y aparte en cuánto tiempo se hace su operación ya son 15-20 minutos de tiempo de vuelo y en cuánto tiempo puede volver a ver ese paciente sale viendo de su cirugía y es otra cosa lo que se puede hacer en un ojo entonces digamos es la parte óptica del ojo es el lente de la cámara al fondo está el rollo la retina es el tejido una extensión del cerebro que capta las imágenes que fueron proyectadas por el sistema de lentes pero la imagen no se queda al fondo del ojo en la retina la imagen viaja por un cable que lo conecta al cerebro que se llama el nervio óptico es la unión del ojo con el cerebro y esa información llega hasta el cerebro la corteza occipital y lo entendemos con mi visión bueno el glaucoma es una de las muchas enfermedades del nervio del cable que conecta ojo con el cerebro en sí el glaucoma es una enfermedad neurológica por eso es tan importante diagnosticarlo a tiempo porque como cualquier daño a un nervio el daño es irreversible allá en el fondo del ojo digamos correcto sí si es un daño que sucede al nervio ahorita hablaremos un poquillo más pero normalmente es secundario a un incremento de la presión del ojo entonces tenemos que hablar también inevitablemente de la presión del ojo que no tiene nada esto es una duda muy frecuente de los pacientes si tiene que ver con la presión arterial o no es totalmente independiente la presión del ojo es como la presión de una pelota o de un neumático de una llanta el ojo no es hueco está lleno de líquido de agua y ese líquido debe estar fluyendo constantemente las 24 horas del día el ojo es como una pelotita aguada flojita a veces el control de la presión ocular se pierde y la presión ocular empieza a subir poco a poco sin que te des cuenta tu presión sale de un rango normal hacia una presión alta ese incremento de presión ocular lesiona la unión del nervio con el ojo porque el ojo es una estructura muy rígida todo al menos en un punto que es donde se conecta el nervio con el ojo entonces todo ese incremento de presión comprime y va matando lentamente al nervio óptico seguiré hablando Janet y te cuento por qué es silencioso de inicio el glaucoma por qué es tan importante el ir a una consulta oftalmológica porque el glaucoma primero ese incremento de presión normalmente no duele tu presión ocular puede estar alta y tú no tienes ningún síntoma y segundo porque la visión que el glaucoma se lleva inicialmente es la visión de reojo la visión periférica le llamamos nosotros eso es o sea yo veo de frente y estiro mis brazos y bueno alcanzo a ver las puntas de mis dedos seguramente así es pero no si se va cerrando es como un túnel una visión tubular exacto y por eso el paciente de inicio dice de qué hablas Paulín yo no tengo glaucoma puedo ver las letras más pequeñitas que me pones en la cartilla sin darse cuenta que es su visión periférica la que se está comprometiendo y el paciente que permite que avance la enfermedad se da cuenta Janet porque choca con el buró o con un auto que no vio o con alguien que venía a un lado de él es ahí cuando percibe que es realmente el campo visual el que se ha reducido ¿en un ojo o es en los dos? normalmente es bilateral puede ser asimétrica es decir puede ser un ojo más afectado que el otro pero es una enfermedad que sueles observar en ambos ojos ¿y puede ocurrir en cualquier década de la vida doctor? bien hablemos entonces de los factores de riesgo aunque hay distintos tipos de glaucoma porque incluso hay glaucoma de nacimiento glaucoma congenito se llama no es el más frecuente el más frecuente hay los dos más frecuentes se conocen de ángulo abierto y de ángulo cerrado pero el más frecuente de todos el que te acabo de platicar es el glaucoma crónico de ángulo abierto el silencioso lentamente progresivo y cuando como todas las enfermedades de los 40 así para arriba se ha cumplido en los 40 años de edad y hacia arriba entramos a esa edad de factor de riesgo a presentar glaucoma y esto siempre irá de la mano de si quien me precedió lo presento es decir mis papás mis tíos mis abuelos o sea no es la regla pero la carga genética desde luego que juega un factor a la probabilidad de padecerlo eso es una respuesta muy importante para que ustedes revisen y tengan mucho más cuidado si traen esta información genética correcto bueno cuando llegamos a la consulta nos hacen un historial estupendo pero tengo la idea doctor sinceramente se lo digo que tenemos al oftalmólogo en el final de las revisiones porque todavía a veces al dentista y eso porque ya se me está viendo manchado el diente o porque ya siento así como que muy feos mis dientes voy a ir a una limpieza pero al oftalmólogo somos los últimos de la cola a mi me parece esto de verdad hoy hoy tenemos que hacer una labor importante por eso lo invitamos gracias para concientizarnos de la importancia de ir una vez al año si si o sea no tengo ningún problema nada más una vez al año una vez al año a un check up oftalmológico o sea y yo creo que lo que acabas de mencionar es lo más importante de esta entrevista y es nuestra misión y el por qué estoy aquí porque lo que queremos es hacer una medicina preventiva no esperar que algo me duela o que algo que vea borroso o tengo un ojo rojo o doloroso para buscar atención porque justo así como el glaucoma hay otras enfermedades que pueden dejarte ciego como el desprendimiento de retina donde el ojo no duele no se pone rojo no ves de inicio borroso a lo mejor ves alguna mosquita o alguna lucecita que se te prende en la periferia de la visión y resulta que llegas con la resulta desprendida buscando atención urgente entonces ese tipo de cosillas que no se conocen porque no hemos sembrado esa información en la comunidad en los pacientes es nuestra labor ahora hacer una medicina preventiva y lo regreso al comentario ¿por qué somos privilegiados como especialidad hablando del glaucoma y por qué es tan importante? ¿y por qué no psicotiza como oftalmólogo el glaucoma? porque normalmente nosotros en la consulta vemos cambios en el ojo y hacemos diagnóstico antes de que el paciente lo note en su visión o sea el paciente tiene un gran momento de tratarse y no saber lo que es la pérdida visual al menos por glaucoma derivado de una consulta oftalmológica de rutina claro vámonos a la pausa regresamos en un momento con el doctor Juan Manuel Paulín Huerta él está en el centro médico ABC Santa Fe como lo dije al principio de la entrevista y estoy muy contenta con su presencia y aparte que rico nos platica eso ya me encanta volvemos después de una pausa en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90 tu mirada tierna me enloquece que bueno que siguen aquí en el programa la mujer actual estamos hablando del día mundial de glaucoma con el doctor Juan Manuel Paulín Huerta jefe de oftalmología del centro médico ABC Santa Fe que me tenía en el corte comercial pero verdaderamente entusiasmada ya quiero ir a conocer todas las bondades que tienen allá en el ABC porque pues están digamos que al último grito sí lo que hay en el mundo para atender hoy que estamos hablando los ojos lo hay en México hay que bonito escuchártelo sin duda alguna sí y te lo digo con suena a presunción pero que es con mucho orgullo orgullo es México de esas cosas que hay que hablar que ocurren en México doctor que no es algo diferente que lo mejor de lo mejor en el mundo lo tenemos aquí en talento humano y en tecnología qué bueno eso es importante mencionarlo y que tienen de verdad a los mejores médicos al servicio de los pacientes lo único que se busca es dar un buen servicio al paciente pero ahí nos quedamos en un tema muy importante yo paciente juego el papel más importante porque si yo no doy el paso tomo el teléfono y hago una cita para revisión de mis ojos pues el doctor Paulino va a venir a mi casa a decirme Janet no te has revisado los ojos desde hace 6 años o sea no es por ahí la cosa mientras no haya esa conciencia y eso estamos haciendo hoy doctor sí y la verdad es que veo con agrado no es lo habitual ojalá lo fuera pero ya vemos se empieza a abrir esa puerta de esa consulta preventiva ya no es raro ver uno que otro paciente que venga no porque tenga algo sino luego por mí un check up ya ganamos todos por eso por eso me ves que me preguntas y yo me suelto hablando porque es ese momento de esa consulta de primera vez esa oportunidad que tenemos para sembrar un montón de información y de ideas que van de la mano de la prevención y evidentemente si hay algo que atender informar al paciente de su diagnóstico de las distintas opciones que tiene terapéuticas entonces glaucoma sí se puede detectar oportunamente sí el glaucoma es una enfermedad es como es como digamos el diagnóstico es como un rompecabezas que se hace con muchas piezas no se hace con una o dos vas juntando distintas piezas que al final terminan en un diagnóstico cuando te asomas al fondo de ojo y ves las características del nervio ya vas ahí si ves alguna de las características anatómicas que sugieren en glaucoma lo correlacionas con la presión ocular ves los factores de edad si existe el factor hereditario que comentamos si te comenta que tuvo papás abuelos vas juntando vas juntando todos esos factores de riesgo y hallazgos de la consulta y esto evidentemente de la mano de los estudios de diagnóstico que tenemos para el glaucoma antes decíamos hace rito en el corte ¿no? cómo ha avanzado la tecnología la oftalmología es de las especialidades que más depende de la tecnología como un celular una computadora dos, tres años hacen la diferencia en lo que se puede hacer y medir desde un software o un programa nuevo bueno lo mismo pasa en el glaucoma cuando tenemos un paciente con sospecha de glaucoma lo que hacemos es medir objetiva y subjetivamente su visión periférica objetivamente existe un estudio que se llama campimetría visual automatizada que es una máquina una computadora que mide la visión periférica del paciente al paciente se le da un botón un control con el cual registra si vio o no vio distintos estímulos luminosos de la periferia de su visión y se mide de manera objetiva con imaginología del nervio óptico vamos y fotografiamos al nervio óptico y son estudios aparatos que nos pueden contabilizar altísima precisión la cantidad de fibras nerviosas que tiene el nervio y decirnos con inteligencia artificial si cae en el rango de glaucoma no por el grupo de edad en fin es una locura que maravilla y esto no solo Janet como diagnóstico al momento sino como un parámetro de comparación al tiempo los mismos equipos te van diciendo este es Janet 2014 16 20 25 y al tiempo contaron una historia a lo mejor hoy no tienes glaucoma solamente tienes factores de riesgo pero en 5 o 10 años sí entonces eso es lo que te permite cachar al paciente de manera oportuna y si es necesario iniciar tratamiento esa primera o esa cita dirá el doctor cuando es la siguiente él marca el ritmo digamos de acuerdo a lo que vio exactamente si no ves nada es una consulta sana nos vemos en un año esto no me encanta no me parece yo un glaucoma pero quiero tenerte cerca nos vemos en 6 meses exacto y uno debe ser muy puntual porque se trata de estar bien se trata de vivir los años que nos toque vivir con calidad de vida doctor y se puede entonces glaucoma se corrige solamente con puede ser tratamiento o hasta una intervención quirúrgica exactamente lo primero es tener certeza del diagnóstico ya tenemos diagnóstico de glaucoma vamos a hacer tratamiento y el tratamiento está fundamentado en bajar la presión ocular por eso era importante hablar de ella todo radica en bajar la presión ocular y dependiendo de que tan alta está esa presión ocular es la estrategia normalmente empezamos con gotas eso es lo bonito de la historia o sea al final del camino si resulta en que esto si es un glaucoma a lo mejor la única diferencia hace que el paciente aplique una gota una o dos veces al día en cada uno de sus ojos y se acabó el problema se acabó la progresión así como controlas tu presión o el colesterol o la diabetes la glucosa lo mismo pasa con el glaucoma y ahí vas escalando hay una dos tres hasta cuatro sales diferentes que el paciente puede aplicar porque somos muy cautos en si el paciente lo requiere o no porque inevitablemente todas las gotas que bajan la presión del ojo alguna factura cobran normalmente son gotas que tienen a ser irritantes o resecan al ojo y vivimos en un entorno con mucha polución y mucha contaminación que si le hacemos ese factor pues pierdes el apego del paciente al tratamiento oye yo no me sentía mal y me dejaste una gota que me pone el ojo ahora si reseco y rojo no es buena la idea entonces pero digamos eso va de la mano del inicio de tratamiento también hay cirugía cirugías distintas opciones de cirugía que sirven para bajo otros caminos bajar la presión ocular ejemplo el paciente que con gotas ya no no estamos en un rango seguro de la presión lograda podemos ir con cirugía o pacientes que por distintos motivos por ejemplo no tuvieron buen apego a tratamiento no les sentaron bien las gotas podemos ir a cirugía pero quiero comentarte algo más también la medicina avanzada en eso y ya hay tratamientos láser no invasivos o sea no cirugía como tal el paciente no va a quirófano no lo duermes no abres el ojo es un tratamiento láser que se realiza justo en la zona del ojo en la parte anterior donde es el control de la presión que sirve también para bajar la presión ocular algo también muy innovador pero que puede ser tan similar como usar una o dos gotas para la presión ocular el resultado de un tratamiento láser evidentemente no es que haya un tratamiento para todos los pacientes dependiendo de cada caso y cada paciente será el tratamiento indicado pero sí lo hay y todo esto para no permitir que el paciente nuevamente lo note en su visión eso es y ha visto resultados magníficos cada vez ve mejores resultados conforme ha avanzado la ciencia 100% y si hablamos por ejemplo simplemente de las gotas hay viejos conocidos en el mercado como el timolol que es una gota muy famosa que lleva más de 30 años en el mercado pero la medicina no se detiene las moléculas cada vez son mejores se pusieron hace algunos años de moda los análogos de prostaglandina no solo por lo bien que bajan la presión sino porque crecen las pestañas algo que las mujeres sobre todo vieron con mucho agrado que como efecto secundario las pestañas crecían también es decir hay otras cosas que siguen sucediendo y que hacen que generan un mejor apego del paciente y una mejor tolerancia de los medicamentos entonces pues dependiendo de cada caso es que podemos ir con una gota o con un tratamiento láser o con los dos dependiendo de lo que se conoce como presión meta cuál es la presión que queremos lograr en el paciente y ese paciente correcto lo padecemos igual hombres que mujeres ahí no hay discriminación ahí no hay diferencia es más bien un tema de factor hereditario y sobre todo de los 40 años hacia arriba hacia arriba entonces doctor resumiendo todo lo que usted generosamente nos ha compartido el día de hoy glaucoma si es una es un problema muy serio en el ojo el caso es llegar a tiempo a tiempo y la única manera de detección oportuna es yendo con el oftalmólogo que no es lo mismo que ir a ver a un técnico que es el que me pone lentes correcto es que también me gusta hacer esa diferenciación porque bueno yo cada año me hacen revisión porque voy a la óptica me cambian la graduación de los lentes o me dicen que está bien etcétera pero él es un técnico sí y gracias por comentarlo porque es una duda muy frecuente todavía en nuestros pacientes no es lo mismo el oftalmólogo que el optometrista el optometrista es alguien que se encargará de cambiar tus anteojos actualizar tus gafas medir tu graduación lentes de contacto lentes de armazón son colaboradores son parte de nuestros aliados digamos en la rehabilitación visual pero el oftalmólogo es un médico que primero estudió medicina y después es una especialidad y generalmente una alta especialidad como es mi caso entonces engloba un diagnóstico y una revisión integral del ojo asociado al conocimiento médico que ese doctor tiene entonces tú juntas lo que sabes de medicina interna o de geriatría o si me explico al terreno ocular lo explico de otra forma te decía yo que somos privilegiados porque entre otras cosas nosotros podemos explorar ver por dentro del ojo del órgano que estudiamos por ejemplo el cardiólogo tendrá que hacer algún estudio de imagen un electrocardiograma un ecocardiograma nosotros nos asomamos al ojo y vemos el sangrado vemos el desprendimiento vemos la catarata está ahí al frente de nosotros entonces eso nos permite tener mucha precisión cuando se tiene el conocimiento del diagnóstico y decir que muchas enfermedades que vemos en el ojo nos permite inferir cómo está el resto del cuerpo como es la hipertensión o la diabetes interesante doctor yo quedo de verdad primero agradecida y luego con una invitación abierta para seguir para seguir teniendo presencia suya en este programa en la mujer actual en la medida de sus posibilidades tenemos mucho mucho de qué hablar cómo lo contacta el público la gente que está interesada y esto lo doy como una información adicional a la sección que fue verdaderamente interesante gracias que amable primero las veces que me quieran invitar y estaré encantada de venir gracias doctor con muchísimo gusto que de veras ha sido un deleite poder platicar contigo sobre todo un tema tan sensible tan importante y yo diría no conmigo sino acudir al oftalmólogo que hoy afortunadamente hay muchos especialistas sobre todo en las grandes ciudades como es esta Guadalajara Monterrey hay grandes colegas capaces que podrán hacer un diagnóstico tan importante como este en un check up habitual y bueno desde luego con nosotros en el Centro Médico ABC el teléfono es el 55 91 52 2020 es el conmutador del Centro Médico donde cualquiera que marque ese número podrá pedir una consulta oftalmológica conmigo o cualquiera de nuestros médicos que de verdad es solamente gente altamente capacitada ya después te contaré lo complejo que es ser médico de la ABC y usted está en las redes sociales también es correcto como Doc Paulín así lo encuentran gracias doctor esos son mis correos esos son mis redes muchísimas gracias hasta la próxima hasta la próxima regresamos escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestros podcasts en Spotify iTunes y YouTube seguimos aquí en La Mujer Actual y estoy feliz de ver a mí siempre bonita Tere Vale doctora ¿cómo estás? ¿por qué más es esa cara? eres una bonita de corazón de cara de todo siempre ha sido Tere Vale no digas que no siempre la verdad yo aprendí a quererte mucho desde que estabas ahí en la televisión allá pues hace muchos años y siempre me encantaba me encantaba verte porque además eres pispireta alegre simpática y eso es padrísimo pero oye como te acuerdas como te peinabas cuando salías allá en la nostalgia pelo negro y este larguito por acá así con mucho una melena preciosa pero con pelo negro negro espectacular Tere Vale muy muy guapa nunca nunca te nunca te echó el can este del señor Saldaña sí muchos me echaron el can me imagino me imagino pues porque además este inteligente que esa es la la más bonita porque esa no se acaba la otra pues se puede acabar pero pero tú eres te gira la piedra pero así de rápido mi Teresita desde toda la vida era mi queridísima amiga no pero te lo digo en serio te lo digo en buena onda mira sabes que lo bueno es que hemos sido y somos mujeres trabajadoras y eso es muy importante en la vida porque y aparte algo más importante Janet y va a estar de acuerdo conmigo somos buenas personas sí de buenas de buenas sí buenas intenciones es muy inteligente o es guapísima o es quien sabe qué y es una desgraciada una víbora no 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 yo fíjate que entre una persona no tan inteligente pero buena persona y un genio pero mala persona me quedo con el que no es tan inteligente es lo único mira yo creo que venimos a esta cosa de la vida tan rara pues a tratar de hacer la vida un poco menos pesada a las personas que nos rodean ¿no? entonces de eso se trata de aligerar un poco la carga porque la vida es dura completamente y después se muere exact exact yo no sé si en el mejor de los casos pero bueno cuando tenga que ser pero pero yo sí también creo que las buenas intenciones que que lo que sale por tu boca haya pasado primero por aparte por tu cerebro bueno por tu corazón es muy importante no dañar no Teresita esa esa yo creo que es tan fácil pero oye tener un micrófono en la mano aguas porque mucha gente porque dice el micrófono es poder y entonces ahí sí suelta cosas muchas veces digo ay con que lo hubiera pensado tantito seguro no lo hubiera dicho o con que mi mamá decía una cosa era una cosa muy bonita decía con que se tentara el corazón nunca oíste ese término que se tiente el corazón decían pues por lo menos mi mamá decía ese no se tentó el corazón para decir lo que dijo y si es cierto sí lo he oído y tiene toda razón tenía toda la razón tu mamá sí hay que pensar tantito cómo ofendemos a otra persona cómo la podemos lastimar a veces inconscientemente pero siempre hay que pensar en el otro exactamente ay pero eso ya creo que hoy es lo último Teresita va por mí y este y no importa pasar sobre lo que sea pero primero yo luego yo y siempre yo híjole de verdad de verdad además que obviate que ese final de una persona que ha sido así en la vida yo creo que no está padre Janet yo creo que ese final es solitario y es pues muy triste pero para la misma persona claro nada mejor que tratar de servir de ayudar de si puedes ayudar también a deshacer un problema a limar una aspereza a pues por qué no hacerlo al revés nos dedicamos como a a ver como intrigo separar al otro para qué para qué si al final todos queremos lo mismo queremos un poco de paz y pasarnos lo mejor que se pueda en esta vida de acuerdo yo creo que tras eso vamos todos los días tras estar en paz que mi corazón esté en paz de veras con esas este digo yo la gente que ha hecho daño yo no creo que viva que duerma que 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 digo debe estar con el estómago desecho todo lo que come le hace daño este no puedes vivir bien con con esas esos sentimientos ahí este que se hacen nudo y buscan hacer más nudo dios de mi vida no te necesita por ahí no va la vida pero eso es los que tienen algún remordimiento janet tú estás hablando todavía de gente con conciencia con conciencia personas que tienen remordimiento lo malo es que hay personas que no tienen remordimiento fíjate estaba yo viendo eso de los crímenes sacó Héctor de Mauleón en el Universal un artículo que a mí me impresionó mucho sobre un asesino serial de perros sí o sea imagínate un ser humano que se dedica a matar un perro y a otro y a otro y va dejando en los parques o sea un reguero de cadáveres de perros o sea no puedo imaginarme algo más terrible pero esas personas janet muchas veces en un buen número de casos no tienen la posibilidad de reflejarse en el otro sea un ser humano claro es como un objeto es como siempre pongo este ejemplo si tú tiras un vaso se te cae un vaso o tú lo tiras ¿sientes algo por el vaso? no porque no el vaso no siente y tú tampoco te sientes acongojado porque se rompió un vaso ellos eso mismo sienten pero con los seres vivos ellos matar a un ser vivo no es algo que les remuerda la conciencia que digan pero que estoy haciendo en fin ojalá pero los sociópatas las personas que tienen narcisismo maligno pues las personas que realmente desde niños porque la mayoría de las veces son niños que maltrataban a sus animales eso a ver Tere ¿dónde están los papás? no no se dieron cuenta tenían que corregir eso cuanto antes tú no puedes maltratar a un ser vivo porque la formación es tan importante que crecieron como enredaderas ¿o qué? sí 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 silvestres pues mira muchas veces los papás también pueden producir eso digo no en todos los casos pero fíjate que los niños que abusan bueno los adultos que abusan que abusan sexualmente o físicamente o lo que tú quieras son hijos de papás o mamás que abusaron de ellos eso sí está muy estudiado entonces si un niño imagínate de seis siete años pues se da cuenta que el papá golpea a la mamá que a veces el propio papá es el que pues es horrible lo que voy a decir pero el que viola al niño o a la niña sí sí porque las cosas también pasan claro en papás mamás y padrastros y madrastras no obviamente tampoco es para satanizar la figura del padrastro o de la madrastra hay digo papás mamás padrastros madrastras que son pues buenas personas también pero cuando pasa eso en un niño de seis siete o menos años digo hay cosas que no las puedes creer de violaciones a bebés a niños de tres de cuatro años pues fíjate que esos niños si logran crecer y en fin pues pueden tener un problema también de este tipo porque es como vengarse un poco de la vida Janet es como a mí me pasó esto pero ahora yo se los voy a hacer a otros y eso es la desgracia total por eso la violencia en la casa es algo que tiene que estar pues muy controlada vamos a decirlo así un papá que dice a mí no me importa porque esta vieja y llega borracho y le pega a la mujer le pega a los niños lo que está sembrando es una familia pues disfuncional una cadena una cadena está fabricando esa cadena porque como no es denunciado como no se busca ayuda profesional para sanar todos entonces se piensa que así es la vida y que así tiene que ser y punto si no más que eso como tú dices genera a largo plazo problemas cada vez más serios vivimos en una sociedad hiperviolenta si si que bueno que tomamos ese tema hoy perdón nos fuimos y creo que está muy bien que hablemos de esto porque es lo que está pasando ahora si está pasando vamos a hablarles a nuestras amigas si está pasando eso en tu casa estamos acabamos de vivir el día internacional de la mujer vamos a seguirle por ahí Teresita linda te parece regresamos después de un corte Tere vale en la mujer actual que alegría te gusta el tema en la mujer actual nos interesa conocer tu opinión llámanos 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90 que bueno que siguen aquí en el programa la mujer actual hoy que estamos con Tere Vale que pues me encanta cuando se pone esta esta cachucha como periodista psicóloga porque ahí es una mezcla preciosa Tere lo que ves de lo que está pasando pero además desde desde todos tus estudios como psicóloga y estamos hablando de la violencia que se genera en casa y mira hablábamos ahorita antes de volver al aire de que es preferible una figura paterna ausente a una figura presente violenta eso es algo que de veras este las mamás tenemos que pensar o tienen que pensar muy bien antes que violentar a un hijo que ver que abusan de él o de ella en tu casa y que abusan de ti misma porque hay una relación como de codependencia Yanete eso es lo que es o sea una mujer que el marido le pega la maltrata o no le pega le pega psicológicamente que también es una forma de agresión terrible estás muy fea estás muy gorda a mí no se me antoja nada contigo eso es violencia de género y eso es violencia contra una mujer o el marido que la trata como si fuera invisible es que no necesariamente te tienen que pegar físicamente para estarte dañando psicológicamente cómo crees que se puede sentir una persona que siente que no vale para nada que no importan sus opiniones que al hombre pues que no le hace caso como mujer porque la desprecia o hay violencia económica también así es los hombres que el dominio es a través del dinero este no te doy te doy lo que yo quiero oye es que me quiero comprar unos zapatos no fíjate que no aquí primero soy yo aunque él se lo gaste con los amigos en una borrachera yo por eso digo Janet y esto es muy importante ahora que pasó el día de la mujer que lo más importante es intentar conseguir la independencia económica afortunadamente ya muchas mujeres se han incorporado a las filas de la población económicamente activa pero todavía falta muchísimo y sabes también por qué por el abuso de que nosotras tenemos toda la carga de la casa así es del cuidado de los ancianos del cuidado de los enfermos y los hombres no porque el día que una mujer le avisan en su trabajo que su niño se sintió mal en la escuela la mujer es la que va y dice perdónenme pero yo ya me voy y no te importa si pierdes el trabajo o pierdes lo que sea para ir a ver a tu hijo los hombres siempre están muy ocupados bueno estoy hablando de generalidades desde luego que hay papás extraordinarios y que en fin comparten con la mujer la enorme responsabilidad de criar a un hijo pero muchos hombres dicen no pues yo no puedo fíjate yo estoy en una junta tengo mucho trabajo y no puedo salir y las mujeres somos las que ponemos en riesgo el trabajo la posibilidad de independencia económica pues para atender a los hijos y ya para que hablamos de los abuelos y las abuelas quien cuida a la mamá que está enferma quien cuida al papá que ya no puede caminar que hay que bañarlo que hay que ayudarle fíjate que esa cultura del cuidado nos falta pero mucho acaba de presentarse una ley con relación a esto porque como le pides a una mujer que sea independiente cuando tiene tantas obligaciones con las que cumplir tiene que estar pendiente de lavar la ropa de hacer la comida de que los niños hagan la tarea cosa con la que yo no estoy de acuerdo para nada este la abuelita pues que se sintió mal que hay que llevarla al doctor que no sé qué eso es un trabajo que debería de ser pagado remunerado claro calcula que una mujer por el trabajo en la casa debería de estar ganando entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales claro porque es jardinera psicóloga enfermera maestra cocinera lavandera pero es un trabajo invisible solamente solamente se nota cuando no lo hicimos porque nos enfermamos o por X circunstancia y solamente en ese momento se reconoce la labor ay sí ay claro cuánta falta me haces pero yo no quiero que me necesites pues hay que hacer trabajo en equipo Teresita pero ¿quién hace el equipo? pues es que todavía la participación de los hombres en el trabajo doméstico es muy baja pero tampoco enseñamos a los hijos Teresita entonces pues ahí está la cosa a mí se me pasó un poco la mano con mi hijo porque te voy a decir una cosa Nico viene aquí a entendaron o sea que me dice a ver mamá paso a verte ¿no? y entonces viene y pues ya la señora que me ayuda pues ya se fue a dormir y estamos Nico y yo y nos tomamos un café y nos hacemos un sándwich haz de cuenta y entonces yo le digo bueno Nico pues ya entonces ya te vas no no pero voy a lavar los trastes es un precioso ¿cómo? ¿cómo? y yo no Nico los lavamos mañana mañana en la mañana no mamá no se va hasta que deja todo él no puede ni en su casa así es ni en la mía así es irse a dormir si hay un plato sucio bueno es educación Teres educación y son buenos hábitos es que para esto no hay mujer y hombre todos que sepas poner si tienes una lavadora bendito Dios bueno pues que sepas poner la lavadora y sacar la ropa y que sepas cuánto detergente se le pone que sepas hacerte de desayunar de comer de cenar que estés atento de lo que pasa con los hijos pues es que es un trabajo en equipo no hay no este ayudo es que yo le ayudo a mi vieja no no le ayudas es partes iguales partes iguales ahora muchas mujeres Yanet dicen es que no me puedo mantener sola es que cómo le voy a hacer haz de cuenta tienen tres hijos vamos a ponernos en un una buena idea tres hijos porque yo tengo mamás de personas que trabajan conmigo en fin que han tenido escucha diez hijos trece hijos las mamás y entonces imagínate una mujer atrapada toda la vida entre un embarazo y otro cómo te vas a ir o a dónde te vas a ir con diez hijos o trece hijos ahora pongámonos en el caso de que tienes dos o tres porque eso ha mejorado algo de todas maneras para una mujer enfrentarse a híjole voy a ser capaz de darles de comer con quién los voy a dejar y ahí sí déjame decirte que esto de que se hayan cerrado las estancias infantiles las guarderías las escuelas de tiempo completo es darnos en la torre a nosotras las mujeres porque no es lo mismo que tú dejes al niño de ocho a doce escucha eso es lo que duran las clases cuatro horas a que tú digas lo dejo a las ocho pero regreso por él a las cinco para que a esa hora ya me lo llevo con quién se quedan los niños exacto dicen los hombres no pues con la abuela con el abuelo no es cierto a lo mejor no pueden pero ni ellos hacerse un café exactamente y no les toca tampoco pero entonces salió aquello de que no importa págales a ellos porque te hagan esa labor no 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 perdón pero yo estoy completamente en desacuerdo bueno y la otra es me voy me llevo a mis hijos y me decido a lanzarme a la vida a ver como pueda para ganarme un sueldo ajá y el hombre el hombre te persigue porque el hombre puede ser de este tipo digamos de una conducta perseverante pasa muchísimo que los hombres la mujer se va y el hombre la busca y la busca y la busca y la persigue y muchos de estos casos mi querida Janet terminan en feminicidio yo nomás te voy a dar un dato todos los días en México mueren once mujeres por feminicidio el día de hoy hoy doce de marzo del veinte veinticuatro van a morir mínimo once mujeres por un feminicidio ¿por qué? por eso porque se enojaron porque el el ex marido porque el ex papá de los hijos porque el ex novio porque o sea el ex papá me gustó el término pero no existe ex papá y claro que hay ex papás ¿cómo no? por supuesto no ellos presumen que son los papás de las criaturas pero nunca han dado ni un centavo exacto pero deja un centavo nunca se han preocupado por una enfermedad nada no puedes entender hijo le está desempleado ahorita bueno pues yo trabajo y ayudo y algo pero cuando las cosas se componen ellos no se componen de acuerdo Tere ay Tere que bueno estuvo el tema de hoy que bárbara no es que es muy duro de veras tenemos que hacer conciencia tenemos que fijarnos que los hijas las hijas se fijen muy bien con quien que los hijos se fijen muy bien con quien aguas y los hijos agarren la onda de que todos somos iguales todos hagamos equipo no yo le ayudo a mi mamá no 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 la casa el hogar es de todos y lo cuidamos entre todos lo limpiamos entre todos Teresita te sigo en x arroba tere vale mx en youtube tere vale bueno todo lo que haces me encantas tere mi querida yaneta a mi me encanta todo lo que tu haces te quiero te mando besos gracias hasta el próximo nos vemos dentro de 15 10 adiós mediante mágico en la mujer actual estamos juntos llámanos 55 52 79 22 90 y 55 52 79 57 90 no más les digo que hoy es día de recibir en la cámara no sé dónde está si está acá si está acá no lo sé pero bueno ahí Alejandro sabe este resulta que hoy María Esther Martínez Herosa está con nosotros en el programa La Mujer Actual y eso me pone muy contenta esperamos que ustedes para el tarot terapéutico empiecen ya a mandar sus preguntas recuerden primero su nombre luego su fecha de nacimiento y la pregunta concreta que quieran hacer el tarot ya está siendo preparado ya seguramente están viendo que María Esther ya sacó una bueno aquí no se puede poner la vela vela sino trajo una que sí puede entrar al estudio de Foquito eres lo máximo eres lo máximo ahí está nuestra virgen de Guadalupe al lado ahí está el tarot bueno todo estamos esperando que empiecen a llegar las preguntas porque hoy es día de María Esther Martínez Herosa en La Mujer Actual y bueno les quiero decir que se va a presentar Mi Cristo Roto con el primer actor Alberto Mayagoitia esta obra teatral que ha llevado un mensaje de esperanza y que realmente con este mensaje ha llegado a más de 10 países se va a presentar solamente este sábado 16 de marzo en dos funciones y se va a representar en el auditorio Frangelico va a venir Alberto Mayagoitia a México y va a presentar esta obra Mi Cristo Roto sábado 16 de marzo recuerden ustedes Centro Cultural Universitario no es Centro Universitario Cultural Odontología 35 en Copilco Universidad a la una de la tarde y a las cinco son los dos horarios para ver este sábado Mi Cristo Roto los boletos están en Boletópolis Boletópolis.com para el público de La Mujer Actual tenemos un pase doble para cada función un pase doble para cada función los ganadores deben presentarse 40 minutos antes en la taquilla del teatro o sea si ustedes se lo ganan hoy y antes de que termine el programa voy a decir quienes se ganaron pero primero pregúntense si van a poder ir no le quiten la oportunidad a otras personas entran a la tómbola y voy a decir hoy antes de que termine el programa quienes van a ver Mi Cristo Roto este sábado 5552-792290 5552-795790 para Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual para X arroba La Mujer Actual Alberto Mayagoytia por cierto va a estar con nosotros ¿cuándo viene Ivette? el viernes ¿verdad? si es que me lo dice y está con la boca tapada entonces es difícil que yo capte que me dice el viernes no pues no no veo nada no veo nada pero bueno este bueno pues seguimos aquí y yo estoy contentísima que en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia esté mi preciosa María Esther Martínez Herosa aquí envía antes del cumpleaños sí y aparte me llamaste un día y me dijiste tembló y tú dijiste que iba a temblar en febrero ¿te acuerdas? no bueno es que tú no sabes ese día de los dos jalones fuertes que se sintieron lo primero después de hablarle a Jimena y decirle ¿estás bien? y todo ella ni lo sintió porque estaba nos tocó en una zona nada más no pero estaba manejando sí se sintió porque toda la gente del edificio salió pero ella estaba saliendo justamente en su colchino no se dio cuenta bueno le puse el mensaje a María Esther y le dije a ver a ver ¿de qué se trata? al final del año tú dijiste en febrero en febrero a temblar sí pero además después de que me hablaste yo le dije a mi mamá no es este digo todavía falta otro y vino otro ¿viste? de cinco punos sí ya sí entonces y mira yo espero que ahí quede el asunto yo dije que de aquí hasta octubre esperemos que así la madre tierra se tranquilice nos dijiste entre septiembre septiembre agosto y septiembre dije en septiembre no nos va a faltar nuestro temblor exactamente bueno ay bueno yo te escucho te veo eres eres una mujer con una percepción muy especial eres una maestra en el tarot yo te respeto y te admiro mucho al igual que muchos otros magníficos conductores de programas que tú eres la invitada especial eres la estrella ay no me digas pues sí pero es que eres muy atenada fíjate que es el amor por el tarot el amor por la gente el amor por la vida es como entregarte a este proyecto y que la vida te dice si estás en el lugar en el que tienes que estar y también la práctica diaria amiga porque pues dice que la práctica no paras de trabajar ser maestro y yo no paro de trabajar todos los días entonces se va puliendo el canal todas las personas que se dediquen a algo similar mientras más practiquen mientras más enamoren de lo que hagan lo van a hacer bien o sea no hay otra en lo que tú hagas tu entrega tu práctica tu trabajo formal bien hecho y con amor creo que eso da resultados y algo que tú y yo hacemos siempre amiga cuando vamos a empezar nuestro trabajo siempre lo ofrecemos y eso le da un significado distinto y de verdad yo sí creo como yo sí creo creo que el Espíritu Santo siempre está junto a nosotros a mí me dicen antes de salir a dar una conferencia antes del tarot ¿qué es lo que tú haces? digo sé tú y no yo esa es la frase que uso sé tú y no yo ahí está bueno amiga pues ¿qué crees? que ya empezaron a llegar luego luego las preguntas y todo recuerden María Esther Martínez Herosa ya sé que la agenda está llena pero yo les digo pueden tener sesión personal con María Esther ella les dirá la fecha 5578-433-288 ahí nomás se los dejo de tarea Ignacia Hernández Portillo 17 de febrero de 1982 pregunta ¿encontraré pronto trabajo? ok mi acuario mi niña yo también soy acuario y nos viene una etapa de mucha fe de mucho esfuerzo porque tenemos a Plutón ahí influyendo entonces mira sí mi amor y no solamente trabajo tienes una gran creatividad tienes habilidades que puedes desarrollar yo veo que estás atorada porque me sale esta carta que hay algo que me la tiene un poco detenida está como amarrada esa imagen y la siguiente carta es lánzate inventa crea ten fe porque viene una época de una buena estabilidad económica entonces toca todas las puertas que tengas que tocar los mexicanos son muy creativos ¿no? ahorita hay muchas oportunidades que puedes crear y no te detengas viene una buena época bien bravo Mario Jiménez para que veas ahí están los chatos de la mujer actual gracias dice Mario 28 de abril de 1965 ok mi relación de pareja mejorará a ver ay Tauro vas a decir ¿para qué le pregunté a esta señora si me va a regañar? mira eh veo una relación que se ha lastimado mucho una relación que ha sido ya dañada haz de cuenta que acá estás tú aquí está la pareja y en medio hay una plantita que se llama la relación y a esa plantita me la tienen como cenicero entonces hay que llegar a un acuerdo a ver si vale la pena recuperar la plantita o hacemos como una tregua un distanciamiento sano eh y hay que platicar yo siento que alguien está muy a la defensiva que como que necesitan respirar profundo y hablar vale la pena creo que es una relación que se puede trabajar pero sí creo que está muy lastimada porque me salen estas dos cartas a ver la una es como mucha agresión como alguien que se ha sentido muy lastimado salen espadas 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 entonces esto es como algo que ya se lastimó alguien que no quiere ceder pero que sí se puede platicar y llegar a acuerdos ojalá y lo logren vale la pena ojalá hay que trabajar por ello exacto el lourdes al anís 11 de abril de 1991 ahora sí será con esta pareja pregunta ay mana este ay mana ay mana ay mana ok no es buena idea sacrificarte y con tal de que resulte dejar de ser tú misma yo veo una persona que tiene toda la intención pero que no es fácil entonces conoce la más no no hagas planes a futuro vive el momento presente y conózcanse más no dejes tu esencia no pierdas tu personalidad por nadie y aquí veo que puedes caer en ceder con tal de que esto funcione que sea equitativo que sea parejo sí vale la pena esta persona pero veo que trae muchas heridas entonces tú puedes pagar las heridas que él tuvo previamente entonces vete más despacito conózcanse más y puede a mediano plazo ser algo que valga la pena bien lourdes entonces con pies de plomo con pies de plomo así es vámonos con memo memo sánchez 25 de junio de 1975 otro chato dice que mes cáncer qué mes es el adecuado para cambiar mi coche ok ay ay me estás presumiendo mi querido memo que vas y te felicito porque lo vas a cambiar qué bonito pues ya abril ahora sí que para abril o para mayo ándale como la canción 4 y 5 me sale para abril o para mayo es buen momento bien memo felicidades sí vámonos con Yolanda Yolanda Guerra 15 de abril de 1988 creo que ya no va a dar tiempo otra Aries vámonos a es que queda menos de un minuto ¿verdad? yo creo que hasta que regresemos empiezas a sacar las cartas para Yolanda Guerra ok recuerden nombre su fecha de nacimiento completa y la pregunta concreta hoy está aquí vino a la cabina hoy no está por Zoom vino hasta la cabina hasta San Isidro 44 María Esther Martínez Herosa te amamos sigan en sus redes sociales ya saben su página mariester.com mariester.com en Facebook mariester martínez Herosa en x arroba mariester mtz 557-843-3288 regresamos sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 AM y por www.radioformula.com.mx Janet Arceo y la mujer actual la revista familiar de la radio por excelencia seguimos aquí en la mujer actual yo muy agradecida con ustedes que nos acompañan dos horas todos los días y que podemos escuchar a una gran familia de especialistas como hoy a María Esther Martínez Herosa me da un gusto enorme verte amiga y que traigas tantos tantos comentarios que nos sirven como una guía muy importante muy importante nos quedamos con Yolanda Guerra 15 de abril de 1988 dice tengo dos hijos y estoy casada estamos estables y felices habrá un crecimiento o esto se mantendrá ok que bonitas cosas nos hijos si fíjate que si mira amor mientras tengas esa actitud esa forma de ver la vida mira me sale la carta de la pareja mira y estas son buenas nuevas y buenas noticias entonces no tiene por qué cambiar no si hay trabajo interior si hay una relación saludable si hay motivos hermosos que son los hijos yo creo que tienen todo para ser felices no veo que esto tenga que cambiar y veo buenas noticias pues vívelo con alegría y sin temores pero si trabajándole todos los días porque nada se da de a gratis nada es fácil Erika González Muñoz 7 de septiembre de 1975 ¿Cómo me irá en el amor? ay mi reina veamos a ver qué te dice el tarot mi amor mira mi amor yo creo que es muy importante que salgas de repente del encierro emocional que has creado a lo mejor te sentiste muy lastimada y dijiste no gracias y ahora que ya te estás abriendo a la oportunidad pueden pasar cosas mágicas pero hay que sanar un corazón que está lastimado dejar eso atrás y abrirte a las nuevas posibilidades yo creo que vienen buenas cosas ay que bueno mi querida Erika Alberto González Zamora 3 de marzo de 1975 dice Alberto estoy en una pausa laboral empezaré a buscar trabajo en las próximas semanas llegar algo agradable para mí busca algo agradable si va a llegar creo que estás como que de repente estás dejando pasar oportunidades a lo mejor a lo mejor en este tema de me la estoy tomando relax a lo mejor hay un abuso ahí y yo creo que ya hay que ponerse las pilas porque viene la rueda de la fortuna que es cosas a tu favor veo dos oportunidades que te llegan si veo que estás dispuesto y tienes razón a no trabajar demasiado ni horas extras ni dar la salud y la vida por una chamba cosa que yo te felicito pero sí es momento ya de ponerse las pilas porque vienen dos proyectos muy importantes ¡Ande usted! ¡Bravo Alberto! ¡Felicidades! Así que vamos por lo que sigue Lorena Franco 3 de febrero de 1973 ¿Qué pasará con mi trabajo? Me siento atorada no avanzo A ver otra Acuario es que Acuario es inquieta Acuario no está quieta ni un ratito Mira amor yo creo que es buen momento de mantenerte ahí porque sale como que las oportunidades por fuera ahorita no están muy abiertas salvo que llegue un momento en el que digas el ambiente laboral ya no puedo más me estoy enfermando entonces digo si ya te sientes en ese punto sí pero si no dice que ahorres que te capitalices pero cuando tú digas ya estoy dando hasta mi salud a cambio entonces ya no está padre sí vienen cambios pero todavía no ah bueno despacito despacito pero sí vienen cambios Norenita Eva Martínez 28 de diciembre de 1981 también pregunta cómo le irá en lo laboral ay ese tema verdad pues es que el trabajo amiga y este año ya viste que no está fácil bueno cuál verdad esto lo decían desde mis papás y mis abuelitos siempre hemos oído la misma historia mira amor eres muy entregada o sea eres una persona constante una persona que muy comprometida con su trabajo y eso trae buen resultado entonces viene bien creo que eres una persona que su trabajo habla de tu calidad personal y yo veo hasta un aumento de sueldo entonces yo creo que va a estar constante va a haber buen trabajo vas a tener ganancia y no dejes de dar la calidad que da eso eso vámonos con María de Jesús del 7 de marzo de 1963 ok pregunta cómo estará su salud ok pues mira si me sale un como que has atravesado una serie de eventos no muy graves pero como achaques achaques tienes que cambiar algo hacer como otra actividad como cambiar algo que no está funcionándote hay que salir a caminar hay que ir a respirar aire puro más cercano o sea no sé un bosque un parque algo y yo no veo un tema de enfermedad pero si veo que tienes que cambiar ciertos hábitos entonces ponte en manos de un nutriólogo de alguien que te guíe y yo te veo larga vida mi amor pero si esos achaques hay que atenderlos exactamente muy bien Olga Lidia Carranza 24 de noviembre de 1973 ella pregunta cómo estarán sus finanzas ok Capricornio siempre se preocupa mucho por sus finanzas pues como no bueno es que hay gente que no verdad hay gente que dice no Dios proveerá Dios proveerá no pasa nada mira amor lo que pasa es que vienes de algún momento en el que ya tuviste una caída importante veo mucho temor creo que hay mucho temor y el miedo atrae entonces trata de cambiar el temor por gratitud por esos decretos de esto se multiplica Dios provee efectivamente cuando yo colaboro con él pero supera esos miedos lo que me preocupa es el miedo a la pérdida y hay que trabajarlo exactamente muy bonito consejo Alejandra Oropesa 22 de octubre de 1980 me urge encontrar un trabajo de medio tiempo lo lograré lo encontraré si me sale en el creo que ahorita está todo atorado mi amor entonces sale como hasta mes de mayo cuando dices me urge cuando nos entra la urgencia nos entra la ansiedad y así no se logran buenas cosas entonces inhala diseña tu día medita o haz oración para que tú estés calmada y tranquila y entonces las oportunidades se acerquen ahí está Alejandra yo creo que si vas a vas a lograrlo dice Juan Cruz del 8 de febrero de 1955 el mejor año siempre digo el mejor año ¿cómo estará mi estado de salud en los próximos meses? pregunta Juan a ver Juan mira mi amor si me están saliendo temas de ansiedad por ahí hay un tema en la espalda también no estás durmiendo bien y todo esto son señales de que hay que atender algo entonces aquí me sale un especialista un check up dicen que el que busca encuentra pero si encontramos algo no va a ser grave nada más algo que sí tienes que atender pues sí pero pues también hay que buscarle amiga porque si no si llegamos tarde al diagnóstico pues eso es lo que no deseamos correcto Paulina Martínez 16 de agosto de 1983 ok las cosas no están bien con mi pareja pero no la quiero dejar ay bueno ¿se podrá recuperar la relación? bueno es que no es tan bien como que hay una escala ¿no? que tanto no es tan bien porque como salió en una lectura que acabamos de hacer me sale otra vez algo de violencia la violencia la violencia puede ser física puede ser verbal puede ser no me habla y eso es violencia yo creo que tú estás muy comprometida con la relación habría que ver que tanto la otra persona está comprometido con la relación urge aquí una terapia urge alguien externo que los oriente porque puede ser que tú estés remando solita dando círculos y el otro no ayude exacto entonces este es el momento de tomar una terapia de plano pues sí la terapia puede ser muy muy buena tómenlo en cuenta ya estamos llegando al final de la sección amiga mía ay ya se nos fue tan rápido te digo que fuera el tiempo ok oye pero y tienes la agenda llenísima hasta junio el 15 de mayo abrimos la agenda que está en mariesteer.com y entonces después del 15 de mayo ya pueden apartar hasta diciembre ahorita la tenemos un poquito este saturada detenida porque hasta junio está lleno pero como dice Janet mándenme mensaje por whatsapp insistan 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 porque luego tengo 700 mensajes sin leer y hay que insistir oye y de cursos y talleres y esas cosas ahorita estoy dando el curso de taroterapia pero viene el curso de interpretación de sueños para cuando cuando duermes te llegan mensajes como con el tarot así es es para abril entonces estamos en perfecto momento hay muchos lugares entren a mariesteer.com ahí están mi mamá va a dar cursos más allá de la muerte mariesteer.com también va a ser en línea todos son en línea ah más allá de la muerte ese está muy bueno para cuando ese también es en abril ay pues métanse a la página no a ver recuérdanos mariesteer.com ahí están toda la lista de cursos incluyendo los de tu mami mi mamá los de Guillermo que son rituales como hacer rituales para activar las energías sí los míos no está bien nutrido está padrísimo qué bueno en tu página aparece todo el calendario todo el calendario pues empiezan así como como ven los calendarios de los conciertos que además son carísimos híjole pues vean ahora el calendario de los talleres porque esto es para nuestra vida amiga yo ahí es donde sí me gusta invertir exacto y te la pasas bien porque además la verdad es que somos bien chistosos y divertidos ay no son lo máximo a los celos a los adoro te quiero yo también gracias por la invitación hasta el próximo gracias a tu equipo estás más bonita ahora que cumpliste años ay 60 pues pero para nada te ves espectacular se quedan con Gina y Barra nosotros ya nos vamos hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Gracias.